Jesús me estás sanando Jesús me estás sanando Por tu misericordia Tú Jesús me estás sanando Jesús me estás sanando Jesús me estás sanando Por tus benditas llanas Tú Jesús me estás sanando Jesús me estás sanando Jesús me estás sanando Por tu misericordia Este momento me estás sanando Por tus benditas llanas Tú me estás sanando Y quiero agradecerte Que tú me estás sanando Jesús me estás sanando Jesús me estás sanando Por tu misericordia Jesús me estás sanando Jesús me estás sanando Jesús me estás sanando Jesús me estás sanando Por tu misericordia Por tu misericordia Jesús me estás sanando Jesús me estás sanando Tu misericordia Tu misericordia Quiero agradecerte Quiero agradecerte Gracias por tu misericordia Señor, por tu misericordia Sin ti, Jesús, vivo en tinieblas Sin ti, Jesús, mi piel se seca Sin ti, los sueños no sirven Sin ti, mi vida se acaba Sin ti, Jesús, yo ya no existo Sin ti, Jesús, no puedo respirar Tú eres todo, tú eres todo Tú eres todo para mí Tú eres todo, tú eres todo Tú eres todo para mí, Jesús Me caigo sin ti, yo no me levanto Todo lo que quiero es imposible Todo lo que tengo se me va si tú no estás Tú eres todo, tú eres todo Tú eres todo para mí, Jesús Tú eres todo, tú eres todo Tú eres todo para mí, Jesús Tú eres todo, tú eres todo Tú eres todo, tú eres todo Para mí, Jesús Tú eres todo, tú eres todo 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 Con tu unción, yo puedo renacer Con tu unción, yo puedo renacer Con tu gracia, con tu poder Con tu unción, yo puedo renacer Con tu unción, yo puedo renacer Siento que todo se acaba Siento que ya no podré Se ha acabado mi esperanza Se ha acabado mi fe Te necesito a ti, mi Señor Te necesito de mi amor Te necesito a ti, mi Señor Te necesito a ti, mi Señor Con tu gracia, con tu poder Con tu unción yo puedo renacer Con tu gracia, con tu poder Con tu unción yo puedo renacer Te necesito a ti, mi Señor Respira tu amor Jesús, en mi soledad Siento tu paz, en mi corazón Cuando está quebrantado Miro tu espalda Me regocijo contigo, en oración Jesús, permanece en mi alma Jesús, permanece en mi alma Jesús, sin ti yo muero Mi rey, mi rey, mi Dios Purifíqueme con mi sufrimiento Mi Señor, mi Señor Mi Señor Pongo mi vida A tu servicio, Señor A tu servicio, Señor Señor Escribe mi nombre En el libro De la vida De la vida Aunque no hay valor En mi Jesús Te entrego mi ser Para tu vida Para tu viña Para tu viña Permanece en mi alma Jesús Permanece en mi alma Jesús Permanece en mi alma Mi Señor Mi rey Mi rey, mi Dios Mi rey, mi Dios Mi rey, mi rey, mi Dios Purifícame con mi sufrimiento, mi Señor. Jesús, muchas veces me siento solo. Me siento abandonado, pero no es así, Jesús. Jesús, muchas veces siento que no estás. Muchas veces siento que te vas, pero no es así, Jesús. Jesús, a veces la oscuridad no me deja ver la luz, la luz de seguir. Jesús, a veces no puedo más. Pero me has dicho que cuando es difícil tengo que soportar. Porque como un loro, mi alma, Señor, quieres purificar. Como un loro purifica mi alma, Señor. Si es necesario, por el fuego pasa todo por poderte alcanzar. Tú has sufrido tanto por mí. Ahora te voy a sufrir por ti. Música Pero me has dicho que cuando es difícil, tengo que soportar, porque como el dolor, mi alma, Señor, es purificar. Como el dolor por ti, mi alma, Señor, si es necesario un fuego pasar, todo por poderte alcanzar. Fuego dignito, transformador, cuando amas, dale amor. Tú me has sentido tanto por mí, ahora quiero sufrir por ti. ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús, 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 con bello eres tú, Jesús, 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 bendito seas por siempre. Mi Jesús. Dime qué debo hacer para obtener tu paz. Dime qué debo hacer para no mirar atrás. Dime qué debo hacer para obtener tu amor. Dime qué debo hacer para obtener tu perdón. Dime qué debo hacer para obtener paciencia. Dime qué debo hacer para obtener lo que te pido. Dime qué debo hacer para escuchar tu voz. Dime qué debo hacer para obtener tu perdón. 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 Dime qué no sé, al tenerme que te pido Dime qué no sé, porque yo no soy mi amor Dime qué no sé, para escuchar a vos Dime qué no sé, para mirar a tus ojos Dime dónde estás, para escuchar tu voz Dime dónde están tus manos, quiero abrazarte Dime qué no sé, para escuchar tu voz Dime si has tu rostro, lo que veo ahora Dime Jesús, que me amas Dime Jesús, lo he tomado Dime qué no sé, para escuchar tu voz Dime qué no sé, para escuchar tu voz Dime dónde están tus manos, quiero abrazarte Dime si eres tú, me toca Dime si has tu rostro, lo que veo ahora Dime Jesús, que me amas Dime Jesús, lo he tomado 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 Te amo y te adoro mí, Señor Jesús Te amo y te adoro en mí Señor Jesús Te amo y te adoro en mí Señor Jesús Te canto y te anhelo en mí Señor Jesús Te canto hoy, te anhelo a mí, Señor Jesús Porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Dios Porque no eres tú, mi única no soy Porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Dios Porque eres tú, mi única no soy Te miro y te siento en mí, Señor Jesús Te miro y te siento en mí, Señor Jesús Te miro y te siento en mí, Señor Jesús Te miro y te siento en mí, Señor Jesús Porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Dios Porque eres tú, mi única no soy Porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Dios Porque eres tú, mi única no soy Porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Rey Porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Dios Porque eres tú, mi única no soy Porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Rey Porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Rey Solo cantarte a ti Solo cantarte a ti Solo amarte a ti Con todo mi corazón Solo seguirte a ti Solo seguirte a ti Solo pensar en ti En cada momento Solo confiar en ti Solo confiar en ti Yo deposito en ti Mis miedos e ilusiones Tú eres mi mirar Tú eres mi mirar Mis ojos están en ti Porque tú eres mi luz Porque tú me amas Porque tú me cuidas Y un niño en tus brazos Y un bebé en tu regazo Porque tú me amas Porque tú me cuidas Como un niño en tus brazos Y un bebé en tu regazo No alejarme de ti No alejarme de ti No alejarme de ti Es lo que mi alma espera Estar siempre en ti Estar siempre en ti Yo descanso en ti Yo descanso en ti Yo descanso en ti Porque tú me amas Porque tú me cuidas Como un niño en tus brazos Como un bebé en tu regazo Porque tú me amas Porque tú me cuidas Como un niño en tus brazos Como un bebé en tu regazo Como un bebé en tu regazo Señor Jesús, te quiero entregar Todo mi ser solo a ti Señor Jesús, te quiero confiar Todo problema y enfermedad Señor Jesús, te quiero entregar Toda tristeza y soledad Señor Jesús, te quiero adorar Y a ti siempre quiero amor Tú eres mi amado Jesús, tú eres mi amado Señor Jesús, tú eres mi amado Señor Jesús, tú eres mi amado Jesús, tú eres mi amado Señor, eres mi adorador, Jesús, eres mi adorador, Señor. Señor Jesús, me quiero entregar todo mi ser solo a ti. Señor Jesús, te quiero confiar todo problema y enfermedad. Señor Jesús, te quiero entregar toda tristeza y soledad. Señor Jesús, te quiero adorar y a ti siempre quiero amar. Señor Jesús, tú eres mi amado, Señor. Señor Jesús, tú eres mi amado, Señor. Señor Jesús, tú eres mi adorador, Señor. Señor Jesús, tú eres mi adorador, Señor. Señor Jesús, tú eres mi amado, Señor. Señor Jesús, tú eres mi amado, Señor. Señor Jesús, tú eres mi amado, Señor. Espíritu, tómame, donde nace el viento, donde nacen las estrellas. Quiero estar, Espíritu, tómame, donde está Jesús, donde está el Señor. Quiero estar y contemplar tu bella mirada que me ha conquistado. Y esos tus ojos quedaron fuego, fuego de amor, tu linda mirada que me atraviesa, mi corazón. Quiero adorarte frente a tu trono, mi hermoso Señor. Amén. 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 ¿Dónde están los ángeles del Señor? Quiero estar, Espíritu, tómame, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el Señor? Quiero estar, y contemplar. Bella mirada, que me ha conquistado, y esos tus ojos, que dan en fuego, fuego de amor, tu linda mirada, que me atravesa mi corazón, quiero adorarte, frente a tu tono. Mi hermoso Señor, y contemplar, tu bella mirada, que me ha conquistado, y esos tus ojos, que dan en fuego, fuego de amor, tu linda mirada, que me atravesa mi corazón, quiero adorarte, frente a tu trono, mi hermoso Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú eres una linda rosa, hoy vengo a decirte una cosa, que tú eres la niña más hermosa, por eso yo te doy mi corazón, tú eres tan amorosa, y llevas ante tu Hijo, oraciones que yo te hago a ti. Gracias por interceder por mí, gracias por interceder por mí. Virgencita, tú eres la luz que ilumina mi camino, tú eres los pasos que me llevan a Jesús, la oración que sale de mi alma. Virgencita, ya no estoy solo porque tú estás conmigo, y tú estás en mi mayor necesidad, y tú me cubres con el calor de tus alas. ¡Gracias! 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 Rocío, del viento eres tú, mi dulce sol de la mañana, pajarillos, que cantan en mi alma, Puro amor eres tú Madre divina, madre eterna Mila alabanza eres tú Jesús te ama tanto a ti Te quiero amar también así Virgencita, tú eres la luz que ilumina mi camino Tú eres los pasos que me llevan a Jesús La oración que sale de mi alma Virgencita, ya no estoy solo porque tú estás conmigo Y tú estás en mi mayor necesidad Y tú me cubres con el calor de tus alas Y tú me cubres con el calor de tus alas Y tú me cubres con el calor de tus alas Yo te amo, Jesús Jesús Yo te bendigo, Jesús Jesús Yo te adoro Jesús Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Jesús 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 Para salvarte Porque solo tú vives Y reinas para siempre Muriendo en la cruz Resucitaste Para salvarte Tú me perdonas Jesús Tú me amas Jesús Tú me abrazas Jesús Que solo tú vives Y reinas para siempre Muriendo en la cruz Resucitaste Para salvarte Porque solo tú vives Y reinas Para salvarte Muriendo en la cruz Tú me resucitaste Para salvarte Y reinas para siempre